Esto que acabamos de ver está sucediendo en La Habana Vieja. En pocos minutos les estaré contando qué está pasando. En el programa de hoy estaremos viendo la situación tan crítica en que se encuentra Cuba hoy. Comenzando por los niños cuyas escuelas se están cayendo a pedazos. Mira Ale, las condiciones de la pared de esta escuela. Mira esto. Mira esto. Una escuela primaria. Mira esto. Mira el nombre de la escuela. ¿Qué pasaría si esta pared le cae a los niños arriba? Pero más me gustaría saber qué pasaría si uno de esos niños fuera tu hijo. Explotarías, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, ¿por qué esperar a que suceda? ¿Por qué esperar a que la desgracia toque tu puerta? Para darte cuenta de que en Cuba todo está mal y hay que luchar para cambiarlo. Pero te muestro más. Quiero que veas cómo se encuentran los hospitales para niños en Cuba. Mano, este es el baño del hospital infantil donde están todos los niños, con diferentes tipos de patologías. Estos son los baños. Increíblemente, esto está lleno de niños. Este es el hospital infantil de Manzanillo. Todos son los niños, ¿verdad? ¿Realmente crees que tu hijo merece ser atendido en hospitales así? ¿Sabía usted que llevar a tu hijo a un hospital así, por alguna patología o una simple fiebre, puede terminar recogiendo muchísimos virus, incluso mortales que acaben con su vida? ¿Y qué harías tú si eso sucede? ¿Por qué esperar a que suceda? ¿Qué acaso no es tu hijo, tu razón de ser y de vivir? Si no lo es, yo me callo. Pero si lo es, es hora de que comiences a luchar por un mejor futuro para él. Hoy en Cuba se están implementando muchas formas de lucha para cambiar el sistema que te tiene hundido en la miseria. En este programa te estaré hablando de dos. ¿Del parón nacional? Yo venía en Martí, me juro el parón nacional. Y del clandestinaje en la isla. Hoy son muchos los grupos de clandestinos realizando acciones dentro de la isla que cada vez son más frecuentes y contundentes contra la dictadura. Y así amaneció la tapia del hospital Lenin en el día de ayer. No solo eso, también pintaron una casa aledaña al hospital. También se acaba de crear un nuevo grupo de clandestinos llamado la coalición clandestina. Y desde ya han comenzado a realizar acciones por tu libertad y la de todos. Me siento muy identificado con este grupo puesto que no solo realizan acciones, también envían un mensaje claro y fuerte al pueblo cubano. Despierta Cuba. Seguir creyendo que el pueblo saldrá de la dictadura por las buenas es seguir confiando en las doctrinas comunistas que te hacen pensar que eso es posible. Para ellos poder seguir perpetuándose en el poder. Ellos se han anclado en el poder por la fuerza. Te mantienen el miedo por la fuerza. Mienten, castigan, maltratan, torturan, asesinan y hacen todo lo que deben hacer por la fuerza para perdurar en el poder. Hasta que el pueblo entienda que la única opción que tiene es la que ellos mismos les están empujando a hacer, el pueblo seguirá esclavizado. De ingenuos es creer que quien necesita asesinar para mantenerse en el poder se irá pacíficamente. No sueñes más con lo imposible. Mejor dedícate a hacer hasta lo imposible para alcanzar tus sueños. Dios, patria, vida y libertad. Al final de este programa te estaré mostrando otra acción que realizaron justo en el día de hoy con otro mensaje para el pueblo cubano. Continúo mostrándote un poco más de cómo está la situación en Cuba. Esto es una bronca en La Habana Vieja para comprar pañales. Así nos estamos matando por pañales. No quieras ver cómo lo estamos haciendo por comida. Quiero enviar este video que me acaba de enviar esta señora sobre la situación tan grande por la que está pasando. Estuvo hospitalizada y no había medicamentos. Los hospitales llenos de chinches. Se encuentra en silla de ruedas y esto es gracias a que se la mandaron. Si fuera por el régimen cubano estuviera postrada en una cama. Hola Alice, soy una anciana de 77 años que vive en Cuba. Pero te digo que patria y vida, ande en una silla de ruedas porque me la mandaron de allá afuera. Pero cuando estuve ingresada en el hospital, ningún hospital sirve, era un hospital nuevo y hasta chinche bien las camas. Y hoy actualmente no tengo ni medicamentos. Tengo medicamentos que nunca los he podido tomar porque aquí en Cuba no existen, no hay. Pero mira, patria y vida. Y a luchar siempre, siempre por la libertad de Cuba. Y las personas comiendo de la basura. A pesar de que ya casi no les muestro este tipo de denuncias, a diario me llegan muchísimas. Y ya ni siquiera la mayoría son ancianos, son jóvenes y hasta niños. Buenos días, Ale. Aquí desde Santispíritu, apoyando el paro nacional. Triste y lamentable. Y la vida del cubano una constante lucha por caerle atrás a lo que sea que saquen. Todo el día en una cola y la mayoría ni siquiera alcanzan a comprar. Ahora sí quiero pasar a mostrarles lo que estuvo sucediendo en el video que les mostré al principio del programa. Es la Habana entera en la calle en el día de ayer. Lamentablemente no es lo que esperan ni estaban pidiendo libertad. Es una cola para comprar pollo. ¿Puedes creerlo? Llego el pollo. Allá abajo. Llego el pollo. Llego el pollo, señores. Llego el pollo. Llego el pollo. Es increíble la manera en que nos humillan, nos pisotean, nos tratan como ratas de laboratorio. Pero más increíble es la manera en que nos resignamos, agachamos la cabeza y nos comportamos como basura. A mí la verdad se me han quitado las ganas de continuar el programa de hoy. Pero como lo prometí, los dejo con el video de la acción realizada en el día de hoy por estos nuevos clandestinos. Pero antes de irme unas pequeñitas palabras para mi pueblo. Dejen de comer basura y únanse a la lucha por la libertad de Cuba. Salón para los cobardes. Es inaceptable pensar que alguien desea la libertad cuando son los demás los que deben poner de su parte cada mañana. Existe un lugar reservado en el salón de la espera para todos aquellos que desean la libertad, pero que no apoyan a los que sí luchan por ella. Existen guerreros dormidos que necesitan de alguien que les despierte y les muestre el camino más corto hacia la lucha. Pero hay otros que no quieren despertar. Y otros que son los que andan por la vida despertando a los que aún duermen. Existen mil maneras de morir valientemente luchando por la libertad. Pero solo una razón para vivir como esclavos. El miedo. Patria. Vida. Y libertad. Atención cubanos. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. Y ya te encuentras fuera de Cuba. 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 Veo.